y a dos de ellas muy importantes como la intervención del Templo de San Antonio y esta entrega de kits que van a ser muy importantes para las vecinas y vecinos que hoy nos acompañan y de otras colonias más la intervención del Templo de San Antonio consiste en mejorar la imagen de nuestros barrios históricos, que son comunidades vivas, donde el pasado y el presente se encuentran y en donde la identidad de sus habitantes se manifiesta hoy arrancamos la segunda etapa de mejoramiento del barrio de San Antonio y su templo, donde se van a invertir 3.5 millones de pesos que tiene pues el beneficio de miles de personas que viven alrededor de este barrio y que asisten también a este templo en la primera etapa de este proyecto atendimos banquetas y alrededor de 200 inmuebles ya en los barrios también aquí de San Antonio y del Refugio con una inversión de casi 5 millones de pesos y en esta segunda etapa también atenderemos alrededor de 60 inmuebles y nos concentraremos en el Templo de San Antonio que tiene antecedentes desde el siglo XVI los templos en nuestra ciudad y en nuestros barrios en especial siguen siendo en los espacios también en donde se congrega la comunidad yo quiero agradecer a las y a los vecinos de este hermoso barrio por su compromiso y colaboración en esta hermosa